Alcalde de San Javier, que nos acompaña en esta reunión importante, junto con el consejero de Presidencia y el responsable, que ha sido al final el ganador, con todas las garantías para impulsar este proyecto tan importante para Cartagena y para San Javier, y para el proyecto que ambos ayuntamientos tenemos en común, que es el conseguir que La Manga sea un referente turístico internacional y mejorar todos los servicios. Y siempre hemos tenido como aliado al Gobierno de la región de Murcia, en este caso con una estrategia de desarrollo sostenible que, saben, va vinculada con actuaciones de planificación urbana, pero también con algunas mejoras de los servicios que se prestan, que solo son posibles a través de las nuevas tecnologías. Ustedes enseguida podrán pensar en los problemas en temporada alta o en determinados días de tráfico. Es quizás el problema endémico que tenemos en La Manga. Siempre nos hemos calentado la cabeza entre los diferentes ayuntamientos y la comunidad autónoma en cómo mejorarlo. Han surgido ideas que parecían novedosas en los últimos años, como ampliar La Manga y ampliar los carriles. Eso es inviable. Y lo que hemos comprobado es que solo se pueden resolver esos problemas con la mejora de las nuevas tecnologías. En este caso, incluso con actuaciones que se van a poner en marcha en turismo inteligente, movilidad, en participación, que también vamos a diseñar, junto con la experiencia de Telefónica y la aportación de la comunidad autónoma, en nuestro plan de movilidad, que saben que estamos desarrollando en Cartagena. Un avance que se presentará próximamente y que incluirá también otras actuaciones, otras medidas, como por ejemplo la de los carriles reversibles, que saben que también sería beneficioso. Hoy queremos presentarles el inicio oficial de los trabajos del proyecto que va a desarrollar tecnológicamente La Manga, para convertirla en un destino turístico inteligente y digitalizado, en una referencia en digitalización de un entorno turístico. El calendario inminente pasa por definir los planes de trabajo a lo largo del primer trimestre de este año, para posteriormente pasar al diseño y puesta en marcha de todos los servicios de La Manga 365. En esta iniciativa contamos con un amplio catálogo de servicios conectados que se han estructurado en torno a tres bloques de transformación digital. Turismo inteligente, movilidad eficiente y participación ciudadana. Gracias por ver el video. Gracias.